Hola, buenos días desde Albacete, desde el cuarto consul organizado por la Sociedad para la Educación Musical. En realidad, he vivido esto para felicitar a mis compañeros del Conservatorio de la Marcomunidad del Malón, que están de aniversario, 35 años, 10 de los cuales no tiene que ser la oportunidad de estar trabajando allí como profesora. Allí nació Reeducación Corporal, la optativa para quinto y sexto de enseñanzas profesionales que después me traje al Conservatorio de Gijón. Allí nació Orientación Corporal para los Pequeñitos, como los de primero de elemental, que después en el Conservatorio de Gijón se convirtió en el proyecto de educación para la salud postura sana que ya conocéis muchos de vosotros. Allí nacieron los planetistas cuentaguentos, Nacho, Camara, Sergio, Mario, con ellos hicimos conciertos didácticos, ¿os acordáis? Y después me lo traje a Gijón y el curso pasado llenábamos el teatro Jovellanos de Gijón. Allí también nació, como no, el concierto de carnaval y yo lo desfraje, lo desporté al Teatro de la Laboral en el Conservatorio de Gijón. Fueron muchas experiencias, un placer haber aprendido con vosotros todo lo que aprendí más de lo que enseñé seguramente. Felicidades, un cariñoso abrazo y muchos recuerdos para la familia de Isabel Maofo, de Loiza Pico. Estoy encantada de que se hayan cumplido sus 35 años, ojalá durante este curso 2017-2018 podamos decidir y darles una voz. Un beso, mucha música y mucha salud. Gracias. 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 Gracias.